Volkswagen quiere convertir a la nueva generación del Beetle en un superventas a base de precios que hacen accesible el icono de la marca alemana a un gran número de clientes. El coche del pueblo o el escarabajo retoma sus orígenes, ya que desde 1998 se ha convertido en un coche caro y de capricho. A partir del mes de octubre llegará el mercado americano y europeo con un precio que arranca en los 21.120 euros en España, con un elevado equipamiento que encarece la tarifa de partida y aumentando todas sus proporciones, con 4,27 metros de longitud y 70 litros más de capacidad. Para su lanzamiento estará disponible con motores de 105 caballos para la versión Design y 200 para la versión Sport. Desde el 98 se han vendido más de un millón de unidades del Beetle, pero a partir de ahora el escarabajo será el impulsor del crecimiento de la marca Volkswagen a nivel mundial.